Hemos de ser conscientes que no sucede en abstracto, sino que esto se ubica en unos territorios y en unas situaciones muy concretas y que debemos bajar, en la aplicación práctica, debemos bajar a esos niveles. Nos gustaría que en ese nuevo contrato social lo aprovechásemos para corregir todos aquellos olvidos que hubo en el anterior y todos aquellos territorios que quedaron, digamos, postergados de la aspiración de desarrollo que tenía la sociedad, que fueron sometidos a un proceso de expropiación de materias primas e incluso de sus propios recursos humanos que trasladaron a otros y en ese nuevo contrato social creo que tienen que tener voz porque van a ser el soporte de la mayoría de las actuaciones nuevas que estamos viendo, de la transición ecológica, de las operaciones para el cambio climático, del reto demográfico y han de tener voz muy importante en ese nuevo contrato social. Nosotros creemos que una de esas misiones, y así viene recogiendo todas las últimas elaboraciones que han hecho el Parlamento y el Gobierno, una de esas misiones ha de ser por fin el equilibrio territorial del país, que hay que luchar en ese ámbito, que hemos de ser capaces de evitar que grandes superficies de nuestro territorio se queden despoblados y otorgarles las mismas oportunidades que a los demás. Es la oportunidad para que corregir los errores que hemos tenido en el pasado y que ahora no haya de nuevo territorios olvidados. Decía el señor Quitarte, aprendamos de los errores a la hora de concretar ese nuevo contrato social, efectivamente. Yo creo que en estos momentos la renovación que se está produciendo de ese contrato social exige que aprendamos de los errores cometidos. Y a lo mejor no lo estamos haciendo con la celeridad que deberíamos. Por ejemplo, usted es de Teruel, es de Aragón, tierra que conocemos bien los dos, ¿verdad? Y sabemos algunos de los problemas que hemos tenido en el territorio, usted mucho mejor que yo, por ejemplo, con toda la política de embalses que se llevó a cabo en las últimas décadas, ¿no? Que ha dado lugar al sufrimiento de personas, a inundación de valles, es decir, a temas que en definitiva suponían poner un territorio al servicio de otros. Hoy muchos de esos conflictos están solucionados o en vías de solucionarse. Aunque de alguno, por cierto, hoy que es Día Mundial del Agua, creo que es de justicia también apuntarlo, como el conflicto por el enriquecimiento de Yesa y algún otro. Pero aprendamos de los errores cometidos en aquel caso, por ejemplo, ahora, cuando hacemos políticas de energías renovables. Porque es fundamental el avance de las energías renovables, de la eólica, de la solar, de todas, pero no puede ser a costa de poner unos territorios al servicio de otros. Los errores que cometimos en el pasado, que los hemos pagado en términos de conflicto social, en términos de inviabilidad de proyectos, de falta de eficacia, de eficiencia, etc., esos errores no podemos volver a cometerlos. Entonces, efectivamente, existe siempre una varita mágica que se llama evaluación de políticas públicas, que tiene que enseñarnos dónde hemos acertado, dónde nos hemos equivocado, dónde hemos estado a medias y maximizar aquello que sea más positivo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, tenemos que aprender de los errores cometidos y en esta renovación del contrato social, en la concreción, intentar no cometerlos. El ODS 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Yo creo que ese ODS hay que reinterpretarlo en clave de territorios sostenibles. Y por eso hacía una mención, al final, a la quinta propuesta de ciudades y territorios en transición, puesto que tenemos que entender como comunidades, no solamente las ciudades, que en el imaginario de todo son modelo urbano de vida, sino también el conjunto del territorio. Y creo que eso es importante. Y se dieron cuenta que había que superar esa contradicción que existía entre el desarrollo sostenible, la protección ambiental y la defensa de los derechos de los trabajadores. No podía ser contradictorio. Y de ahí surge la idea de transición justa. ¿Qué quiere decir transición justa? La transición justa parte de la evidencia, porque es una evidencia, de que todas las transiciones tienen víctimas. Y esta también las va a tener. Ahora bien, si somos conscientes de ello, podemos poner en marcha los mecánicos oportunos, y aquí es donde entran de forma muy importante las políticas públicas para que eso no suceda. O que por lo menos se minore todo lo posible. ¿Eso qué supone? Pues supone que en aquellos territorios que puedan estar más dañados por esa transición, hay que apoyarles, hay que ponerles en marcha mecanismos, hay que plantear políticas públicas, es proceso para ellos. Y desde el territorio, ojo, no desde un ministerio, vamos a ir a Andorra, allí al lado de donde vive el señor Guitarte, para decir lo que hay que hacer, sino que vamos a ir al territorio. Y de ahí se suelen los convenios de transición justa. Entonces, para los territorios, uno, y dos, para las personas. Aquellas personas que por su forma de vida van a estar más dañadas por esa transición ecológica, hay que tratarlos con justicia, tratarles de justicia y darles los apoyos necesarios para que no sean víctimas. Por lo tanto, pongamos en valor todo eso. Se nos olvida aquí también a veces, que por cierto, es algo que los foros internacionales nos recuerdan, que es muy curioso. Cuando se habla de transición justa, de transición ecológica, en foros internacionales sobre cambio climático, de repente siempre hay alguien que dice, oye, pero en España esto sabéis hacerlo muy bien, ¿no? Y dices, perdón. Dices, sí, no fuiste los que hiciste la reconversión de los altos hornos por ahí, por Euskadi, en los años 80. Que aquello fue tremendo, que iba a ser un drama. Y resulta que ha sido un ejemplo de éxito. ¿Se puede poner en marcha un plan de adaptación al cambio climático? Digo, por ejemplo, por hilar estas dos cosas, ¿no? Bajo esa premisa de los territorios de transición justa que decía el señor Guitarte con justicia, sin hablar de una democracia de profundidad, de una democracia de calidad, de una democracia que incorpore elementos deliberativos, pues eso es muy difícil. Claro, porque cuando hablamos de convenios de transición justa en los territorios, estamos hablando de que los territorios tienen que deliberar, tienen que plantear ese tipo de debates, tienen que implicarse en la búsqueda de soluciones.